Lice, esto es Shady B Radio. Hay grandes males, hay grandes remedios, los atropellos. Yo no sé qué carajo están pensando todos ellos. Comparando ciego, la rapidez del caballo, la resistencia de un camello. La rompe cuello por ese yo treme, yo reme, yo duro como un caribello. Otro se tapa con la religión, porque en la calle lo puso a prueba. Este feca deja toda la mierda, el tiburón se conoce con la letra. Que no respeta, que no respeta, que en verdad real es por letra. Por eso no quiero amigos, no es por menos que sea por dinero, pato herramienta. No puedo confiar en ti almao si no has matado a nadie. No puedo ser un tumbe contigo si no has asaltado a nadie. Si usas pastillas pa' matar, eres un cobarde. Que roncan de barrio, de caserío, no lo conoce nadie. He visto mucho como tú, que se creen canter. Que se buscan un revolú, pa' después chotearte, pendejo, salte. Ladraco pa' levantarte, te falte al instante. Si queda vivo, cambiará la pusa en la pamper. Roncan de malo, pero a fuerza de pastillas. Nunca lo ves en la calle, pues carecen de papilla. Dicen que tiene un punto y también una pandilla. Acá tenen 50 guerras, parecen una guerrilla. Pero cuando tú y eso, como quieras, no confío. Mucho menos te lo fío, pa' mí que estás confundido. Tú eres de caserío, nadie aquí te conoce. Evita de herroso, te meto con la más 12 de chamaquito. Fuiste un bobo, nunca hiciste nada. Solamente de todo el barrio, escogí bofeidad. No metías mano pa' la puerta, no te montabas. Pero con otro combo, mucho a mí le acabla paz. Que si tú eras malo, que tienes cortas y palos. Que tienes un combo, tú hijo de puta, que sos tu hermano. Pero todo es mentira, a la loca se le pira. Terminan de falca, vos lo matan en fucking weera. Así tú quieres que confíes, si tú nunca has hecho nada. En la calle no han bregao, tú no sabes lo que es josear. Tú nunca has robado, no sabes lo que es jalofear. Te cogiste un casito y lo que hiciste fue josear. No puedo confiar en tiommao si no has matado a nadie. No puedo hacerle un tumbe contigo si no has asaltao a nadie. Si usas pastillas pa' matar, eres un cobarde, Roncal de barrio de caseríos, no lo conoce nadie. No puedo confiarle en tiommao si no has matado a nadie. No puedo hacerle un tumbe contigo si no has asaltao a nadie. Si usas pastillas pa' matar, eres un cobarde. Que roncan de barrio, de caserío, no los conoce nadie. Nadie los conoce, ¿me entiendes? Como poco fiel en ustedes, si ustedes son unos cagados. Siempre una ronca era cabrona, y una llora era las canciones. ¿Me entiendes? Felony Squad, el combo del delito. Chimblon y psychophobia. Chimblon y psychophobia, una pelquilla. Felony Squad.